Barranca Bermeja con las muy buenas tardes. Les cuento que tenemos una información muy importante del plan de alimentación escolar para Barranca Bermeja. Me encuentro en este momento con el alcalde y también con el director del PAE a nivel nacional. Primero vamos a comenzar, alcalde, dando un poquito de contexto de la reunión que se está llevando a cabo hoy en Barranca Bermeja. Hoy hacemos la primera mesa pública del PAE, donde hablamos con los estudiantes, con los personeros, personeras, con los coordinadores, padres y madres de familia. Todo el sector para ver cómo va el PAE, cuáles son las situaciones que son recomendaciones, críticas, situaciones de mejora, todo lo que hay. Y bueno, salimos muy contentos porque se resalta ese crecimiento tan importante en la cobertura. Estamos entre las primeras tres ciudades en Colombia, pero además de eso, todos los comedores que estamos construyendo, arreglando, las cocinas. Es un proceso que ha crecido de una manera muy importante y pues hoy tuvimos una visita muy importante, que es el director del PAE a nivel nacional, para que él de manera directa pueda escuchar a la comunidad educativa y haga sus reflexiones. Y por supuesto también, buscando nosotros el apoyo, los recursos y el respaldo también para que tengamos el mejor PAE de Colombia en Barranca Bermeja. Sí, señor. Y hablando del tema del PAE a nivel nacional, aquí tenemos el director de esta entidad. Señor director, ¿cómo ven ustedes a nivel nacional el PAE y su funcionamiento en la ciudad del Puerto Petrolero? Estamos complacidos de acompañar esta primera mesa que se realiza alrededor del PAE en el distrito de Barranca Bermeja. La idea es identificar lo que se está haciendo. Ya el alcalde ha mencionado dos hechos importantes ligados al actual plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro. Uno, el ampliar la cobertura. Estamos cerca de lograr la universalidad en el distrito. Yo creo que lo vamos a lograr en poco tiempo. Seguramente vamos a requerir recursos, pero vamos a buscar entre todas la manera de hacerlo. Hay algo también que resaltamos esta mañana durante esta mesa pública, la primera que se hace en el año. Y es que hemos logrado migrar de la que nosotros llamamos ración o complemento industrializado a preparado y sitio. Mejor aceptado por la comunidad educativa, por los niños, por los demás. Además, el esfuerzo en infraestructura y la decisión del gobierno distrital ha mostrado que esto se puede hacer aquí en el distrito y en Colombia. Señor alcalde, un punto importante y es el tema de la infraestructura que día a día hemos visto el avance en los colegios y también la publicación que ustedes han hecho a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. ¿Cómo va ese avance de la infraestructura para que el PAE se pueda implementar de forma correcta en Barranca Bermeja? Muy bien, vamos muy bien. Por ejemplo, esta semana empezamos cuatro nuevos comedores en Barranca Bermeja. Estamos construyendo el más grande, además, en el colegio industrial. Estamos construyendo en Cienegalopón, en la parte rural. Empezamos en el Blanca Durán de Padilla, nuevas adecuaciones, puntos de gas donde no había para activar cocinas que por muchos años funcionaron, después no volvieron a funcionar y vamos a reactivarlas. Estamos pasando de la ración industrializada a la preparada, que ese es el propósito. No solamente crecer en cobertura, sino también en que la comida sea preparada en sitio y esa es la gran meta ahora el resto del año. Ok, director. Recomendaciones finales y también parte, digamos, de tranquilidad para la comunidad de Barranca Bermeja. ¿Usted como, digamos, representante a nivel nacional? Yo creo que hay cosas por mejorar. Hemos identificado aquí la interacción con la comunidad educativa. Faltan todavía algunos comités de alimentación escolar por formalizar y organizarse. La información que podamos tener de los padres de familia, de los profesores, de los lectores ayuda mucho y esa organización a través de los comités es importante. Tenemos todo el interés de mantener una agenda cercana a lo que aquí se está haciendo en la idea de más, si el alcalde nos permite, a que esto pueda ser replicado como modelo en otras regiones del país. Aquí se contrata el recurso humano del distrito, se contratan los productos en su mayor parte en Barranca Bermeja y yo creo que eso es un modelo que queremos replicar en Colombia. Ok, es la información que se genera luego de esta reunión entre el alcalde, el director del tema del PAE a nivel nacional y también los estudiantes de Barranca Bermeja. Sigan ustedes con mucha más información en el estudio, con la cámara de Elibardo Rueda, Camilo Santos.